Yo me estoy viendo como muy saturada, ¿estoy muy saturada o no? ¿o estoy bien? Pues así puedo poner en aprendido lo que... uy no, poner en aprendido, perdón, lo siento. Lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es ir al cine, porque ya que estudio comunicación audiovisual, así puedo aprovechar y también culturizarme de esa forma y poner un poco lo aprendido en clase, pues de esa forma. También lo que más me gusta hacer, sobre todo, más que incluso que ir al cine, es ir a conciertos, que en Salamanca, aunque no haya excesiva demanda de conciertos, sí que suelen salir algunos y la verdad es que en cuanto tengo una oportunidad me gusta ir, ya sea en un bar pequeño o en un sitio amplio con mayor aforo, me gusta mucho disfrutar de los conciertos que tenemos en Salamanca. Por las tardes me gusta ir con mis amigos a un micro abierto que hay en un bar de aquí de Salamanca, los miércoles, que la verdad es que hay un muy buen entorno porque van muchísima gente joven y sobre todo me gusta porque descubres a muchísimos artistas que van allí y libremente pueden desde cantar, recitar sus poemas, la música que componen, entonces es un ambiente que me gusta bastante porque se crea como mucha cultura y es un entorno muy agradable la verdad, que me gusta bastante ir y sobre todo disfrutarlo con mis amigos. La verdad es que estoy ahora colaborando en un mercadillo de ropa de segunda mano que se hace todos los martes en un bar de aquí de Salamanca y colaboro un poco haciendo fotos, vídeos para que tengan un poco de promoción en las redes sociales que son tan importantes ahora.